Ruchapeaco-Gasteac Ruchapeaco-Gasteac nace a través de un mensaje de difusión por WhatsApp en el que se invitaba a diferentes cuadrillas jóvenes del barrio a una villera, una reunión para organizar un Asteburupasa, una salida de fin de semana a una casa rural para la gente joven del barrio, pues entre charlazos, hacer migas y esa reunión se hizo en noviembre, a principios de noviembre en la que nos juntamos unas 15 personas y en aquella villera nos dimos cuenta que la realidad de la gente joven era distinta porque había mucha gente que no nos conocíamos y creíamos más importante crear como un grupo para conocernos mejor hacer actividades en el barrio o El trabajo sin investing y los años deyetantes manuales A la ediciónン El trabajo sin libro Se invdestkt gig Ryikyente El trabajo sin investido sin haciéndolo En la edición En la edición En la edición del trabajo Certainly, el trabajo de la edición Local, el trabajo de la edición En la edición En la edición Hago tanto de la edición Y eviduat Everything Y Yeah Enull schaffen Forma Teừngia Y Y esagutza y hautsa izatea, guk tokia horri izatea y gero azkenik gazte bezala hauza era ikitze. Errotxapeako gazteak lo que quiere aportar a nuestro barrio es crear un opcio alternativo que no esté basado en el consumo que nos impone hoy en día la sociedad. Queremos trabajar también las diferentes problemáticas que nos influyen hoy en día la juventud del barrio y la juventud en general. Luego queremos tener también voz propia en el barrio que ya hacía unos cuantos años que el gasto de movimiento del barrio dejó de existir. Y nos gustaría tener también una estrecha relación con el pequeño comercio del barrio. ¡Gracias! Para conocer nuestro proyecto le estamos dando mucha importancia. Luego para futuros proyectos a corto plazo tenemos pendiente en el que estamos trabajando el cuadrille neguna, el día de las cuadrillas del barrio que antes de la pandemia se realizaba y queremos meterlo de nuevo porque creemos que tenía mucha demanda en el barrio. Luego para más adelante estamos pensando ya cosas para hallas, para fiestas y los plantales pues siguen trabajando a tope en diferentes ideas y diferentes ideas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!